¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Angie Durán y hoy es From Miami Art. Vengo a hablarles sobre los museos y las galerías de Florida. Como todos sabemos, Miami, además de ser una ciudad ideal para las vacaciones, llena de gente guapa y playas paradisiacas, es también una ciudad que está creciendo culturalmente con los años. Y no es solo ya un destino para el ocio y la diversión, sino que también se está convirtiendo en una de las ciudades más comprometidas con el arte. Hoy vengo a hablarles de un museo que debería ser una visita obligatoria para niños y adultos. Se trata del Pérez Art Museum Miami, también conocido como PAM. Se encuentra en un sorprendente edificio en pleno centro de la ciudad. La colección del museo está formada por alrededor de 1.800 obras de arte. 110 de esas obras fueron donadas por Jorge Pérez, un coleccionista privado, el cual también donó 35 millones, ganándose el nombre del museo. Actualmente cuenta con varias colecciones permanentes, centradas en el arte occidental de los siglos XX y XXI. Entre las nuevas obras agregadas a la colección, hay trabajos de artistas como Diego Rivera, José Bedia Valdés y Huifredo Lam, además de diversas exposiciones temporales. Es un edificio digno de ver y fotografiar, ya que su exterior está lleno de detalles para el disfrute del público. Perfecto para todos aquellos instagramers o simplemente amantes de las artes plásticas como yo. Y no se olviden que el primer jueves de cada mes la entrada es gratuita. Yo soy Angie Duran y esto es From Miami Art. Bye.